Bueno chicos, como cada domingo grabamos sitios abandonados y hoy estamos en un geriátrico y lo vamos a visitar. Vamos a empezar por las estancias donde estaban los trabajadores y después iremos a donde estaban las personas mayores y las personas enfermas. Vamos a empezar por aquí a ver qué es lo que nos encontramos. Como siempre, pues un auténtico basurero de venir la gente aquí a destrozar y a hacer daño, que es a lo que se dedican muchos. ¿Veis? Aquí la han prendido hasta fuego. Vaya tela. Aquí han roto para sacar los tubos de cobre y los cables. Las ventanas rotas. Ya podéis ver, un auténtico desastre. Vamos a subir arriba. Y más de lo mismo. Más de lo mismo. Basura. Quemado. Han sacado los tubos, ¿no veis? Todas las mangueras. Para darse el cobre. Como no, esto está de moda, pero vamos. Al más no poder. Ya podéis ver lo que hay aquí. No hay apenas nada. Se han llevado hasta los tubos de la barandilla. Mirad, no hay ni barandilla. Y están las casetas estas. Que no sepa qué sería. Una cosa extraña. No sería para castigar a las personas, ¿no? Que es que estos sitios serán a veces un poco tétricos. Por estas cosas. Vamos a bajar por aquí. Vamos. Gracias. 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 Y esto, no sé qué cojones. Espera. Aquí hay como un pozo para abajo. Y bueno. Un poco más. La sala esta me parece que sean congeladores. Mejor aquí te entendían la comida. De la gente. Mira, queda una taza todavía. Queda una taza ahí todavía. Pero es que se lo han llevado todo, ¿eh? Mirad cómo están los recubrimientos del techo. Aquí te da un trozo de mueble viejo. Aquí te da un trozo de mueble viejo. Y ya podéis ver. Y ya podéis ver. Todo por igual. Han reventado todas las paredes. Todo. Esta debió de ser la parte más antigua. ¿Veis? Porque mirad las ventanas, las puertas y mirad la chimenea. Y aquí habían como unas pinturas, pero las han roto. Y aquí habían como unas pinturas aquí. Unos cuadros. Mirad, lo voy a enseñar. Y eran de pintura, eran de óleo, ¿eh? Aquí yo era lo que era el geriátrico, pero es lo que os digo. Que mirad cómo está. Es que no queda apenas nada. Es para mí que se han llevado hasta los techos. Luego le echaremos un vistacillo. ¿Veis? Esta era la parte más antigua, dijéramos. Por los techos altos. Para las personas mayores, las cuñas. Más váteres. Madre mía. Han tirado hasta pañales de gente mayor ahí. ¿Veis? Que era la silla esta ahí olvidada. Y mirad, más cuñas. Más váteres. Están rotos los de estos de cobre. Las paredes para sacar los tubos de cobre. Otro váter. Como veis. Como no. Se ve que está de moda esto de... De ir robando el cobre. A todos los lados que voy y pasa lo mismo. Como veis, aquí había otro. Aún se ve un trozo ahí. Pero es lo que os digo, que ya se lo han cargado. Esta era una sala donde estaban las personas. Mayores, porque aún se ve un cabecero ahí. Aquí habría otro. Y los dos dormitorios para la gente. Vamos a ver. Otro lavabo. Para gente mayor. Esto, sobre todo, por esto. Esto seguro que sería la que se cogiera. ¿Veis? Todo lleno de pañales. Y aún quedan algunas papelitas aquí. Lo que pasa es que no, no sale. 2010. ¿Veis? Se ve que hay un 2010 tardado. Veis, otra habitación. Han roto los cristales. Mirad las cortinas. Perchas. Y las ventanas. ¿Qué serían las casetas esas? Todavía sigo dándole vuelta. Porque hay cuatro. No hay una. Hay cuatro. El hueco del ascensor. No sé si es que el ascensor está abajo. O que se lo han llevado también. Las escaleras. Otra habitación que le han prendido a fuego. Aquí se ve que había una barandilla. Y la barandilla se la ha llevado. ¿Veis? Un agujero. Más váteres para las personas mayores. Las habitaciones eran de dos personas. Se ve oscuro porque está ahumado, ¿vale? Del fuego que le han metido. ¿No veis? La puerta como está. Esto era, supongo que donde estarían las enfermeras. Pues no creo que esto fuera la recepción. Para subir, bajar era por aquí. Otra sala. Aquí tenemos otra sala con habitaciones. Otro lavabo. Esta es la otra sala con habitaciones también. Para llevarse los tubos. Es alucinante. Otro lavabo. Otro Chegada. Aquí, como veis, tenían cuña para los hombres también, documentación. Esta es curva, mira, aún queda un trozo de, joder, cómo se llama, hostia, de cortina ahí. Mirad la pila esa para lavar ropa. Aún está ahí, y dos casetas más. Qué tétrico, ¿no? Sin luz. Aquí, como siempre, todo rompiéndolo. Otra sala igual. Esta huele ya a quemado. Aquí el ascensor, que ha desaparecido. Una batería. Aquí también han prendido fuego. Cabeceros de cama. Aquí hay otra habitación, aunque era una almohada. Y ya podéis ver. También quemada. El techo la han abierto para sacar los cables. Otra quemada. Otro quemado. Y mirad, aquí quedan los de los embellecedores, de los interruptores. Si subimos arriba, tenemos que ir con cuidado, porque mirad. Bueno, otro lavamos más. Otra habitación. Otra habitación. La habitación es circular, pero era de una sola persona. No era de dos. Y ya está, aquí está, ya las enfermeras. Y todo el tema este. Vamos a ver por aquí. Más de lo mismo. Ahí hay sábanas. Más almohadas. Alguna manta. Más de lo mismo. Aún quedan las ventanitas estas. Veis, aún queda algún resto. Aquí habrían claraboyas o algo de eso, por lo visto. Y bueno, ahora vamos a ver si subimos por esta pedazo. Vamos a ver, un poco de escalera. Y a ver qué hay ahí arriba. Bueno, pues hemos subido al torreo Y como podéis ver esto es el geriátrico que llega hasta allí hasta el final Y ahora le hemos echado un vistacillo por allí Voy a cortar porque para subir la escalera se movía mucho Y no me fío No veis que está el hueco este Y entonces prefiero cortar y ahora cuando esté abajo continuamos Quería que vierais esto antes de irme al otro lado Que lo he enfocado desde allá arriba Y ahora me he dado cuenta que hay una zona que no la he visitado ¿Veis? Aquí es donde se lavaba la ropa antiguamente, las mujeres Supongo que como esto es toda esta parte, es la parte antigua pero se rehabilitó Esto era un caserío de estos antiguos, no era de hace 10 años ni 20 años Entonces voy a entrar un momento Que me parece que por aquí hay otra entrada Y voy a ver la chimenea y os voy a enseñar otras cosas ¿Veis? Que esta parte no me he dado cuenta yo Mirad Mirad los portones que tiene Y la entrada Esta entrada principal por lo visto ¿Veis? Esto yo no lo he visto Y aquí está esto Lleno de todo Se ve que como he entrado por el otro lado no me he dado cuenta Pero mirad, no queda ahí aquí Se ve que aquí había una fuente Y mirad ¿Veis? El mural que había aquí y lo han, vamos, destrozado Y bueno, estas son habitaciones, no las vamos a visitar Más habitaciones, no El ascensor, pues ya veis como está El ascensor Lo han hecho pedazo Mirad, ¿veis? Aquí hay otra chimenea Los techos de madera Ahí había una lámpara y la han quitado Las cortinas que aún quedan aquí Y eso sí que era la recepción Seguro Y veis todos los techos de madera Mirad las vigas que tenían aquí Y aquí hay otra de las chimeneas Uno de los asientos Otra silla Aquí había otra sala Que supongo es el día de espera Y bueno, vamos a salir para la hora Mirad las puertas Está bonita, ¿eh? La entrada, por eso Se nota que es un Una masía O un caserón Antiguo Y me he dado cuenta de una cosa Que antes no había visto Que es que hay un hombre ahí Con un coche Entonces voy a avisar a la jefa Antes de que se asuste Mira, aquí hay una bañera Y esto es el bloque por fuera Mamá Vamos a tener que saltar por allí Porque hay un hombre Con un coche ahí, ¿eh? Sí Y esta es otra de las partes Y veis Esta es la otra casa que había Y vamos a cortar aquí Y nos vamos a ir a ver Los apartamentos Bueno, chicos Pues ya estoy abajo Y voy a echar un vistazo por aquí A ver qué es lo que nos encontramos Esto se ve que era la entrada Porque aquí están las escaleras Pues ya os digo Que esto va a ser más de lo mismo Porque, mirad Se han llevado estas partes De la estructura Las chapas Todo lo que había por aquí Se lo han llevado Mira, esto es el montacargas O lo que fuera Y se lo han ventilado Estas son las más habitaciones Pues ya os digo Que se lo han llevado todo, ¿eh? Todo, mirad Ya, 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 ya Y se lo han llevado todo Lo han robado todo Mirad, aún queda una lámpara No me lo creo El plafón de una lámpara Voy a tener el honor De verlo, mirad Ese es el plafón de una lámpara Y mira, aún queda alguna mesita Mirad la higuera donde ha crecido Mirad, una papelera Una de las papeleras que había allí Y aquí queda Uno de los carritos De las enfermeras O de la mujer de la limpieza De lo que sea Mirad los cajones No sé para qué serían Pero estos eran pastilleros Aquí hay otra salita Aún queda documentación aquí Mirad, quedan hasta medicamentos No hay ni mes ni nada Están sin rellenar Tampoco tienen nada Pero ya podéis ver Está todo más que arreguete pelado Los colchones por aquí fuera Las luces para saber dónde Estaban picando Aquí tenían algo Una pica O tendrían algo Para lavar a las personas mayores Otra almuerna Y mirad Otro plafón Es otro plafón Una ducha Lavabo Un momento grabado Por ahí no se podía pasar Pero todas las habitaciones son iguales Aquí tenían un pequeño jardín Por lo visto Añadir un rosado Aquí hay un rosado Y ahora después las cortaré Y se las llevaré para mi mujer Y bueno Ya veis cómo está todo Está todo hecho pedazos Arriba nos vamos a subir Porque esto es más Más de lo mismo Mira O las ha pegado la gente Porque no creo que la persona Que estuviera aquí Pegara esto Vamos Digo yo No sé Aunque no hay otro cabezal Las sillas O las ha pegado las Otro plafón, aquí quedan las dos camas y mesitas. Un aplique de pared y poco más. Y aquí vamos a acabar el vídeo porque es todo el rato lo mismo. Y hasta el próximo domingo. Que vaya bien, hasta luego.